Hola, 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 ¿cómo están mis amigos, mis amores, cómo están? Hoy el pequeño paseo va a ser por el Quédesena. Aquí estamos en el Quédesena en una parte, porque el Quédesena es muy, muy largo, tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero bueno, hoy estamos aquí al lado del Puente de Versi y vamos en dirección de una piscina que hay cerca de aquí, que está arriba de un barco y voy a aprovechar un ratico de esta tarde. Entonces, miren qué belleza el Quédesena, qué belleza, qué tranquilidad, lleno de restaurantes, ya las cosas, las aguas van tomando su nivel, como se dice, ya están abriendo los bares, los restaurantes, los rough toughs, los rough toughs son lugares donde se reúne la juventud, también en este tipo de ambiencia, un poco como si estuviéramos en la playa. Bueno, nada, vamos que les voy a enseñar. Hoy el paseíto es por el Quédesena, dirección, la piscina Josefina Baker. Bueno, están mirando el metro 6 que va atravesando allí. Eso que está allá atrás, el Ministerio de Finanzas, de la Economía y de Finanzas de Francia, donde está el ministro, por supuesto. Aquí están mirando diferentes restaurantes, uno al lado del otro. Y nosotros vamos a la piscina que está casi ahí. Así que nuestro paseo no será muy inmenso. Ya estamos llegando. Déjame ver si desde aquí también podemos observar la piscina. Aquí también hay barcos que se puede venir a bailar. Hay barcos de paseo, bateau bus, taxis bateau. Y una cosa, como siempre, una cosa se une con la otra. Aquí, frente, tenemos los cuatro edificios magníficos que hacen la Biblioteca Nacional François Mitterrand. Que también en el medio tiene una esplanada donde se hacen muchísimas actividades. ¿Ven estos cuatro edificios en forma de L que ya les había presentado una vez? Es la Biblioteca François Mitterrand. Y aquí tenemos la piscina. Nosotros vamos ahí. Vamos a ver si está abierta, si tenemos acceso. Y por ahí para allá ven otros restaurantes. La Biblioteca François Mitterrand. Acá. Y la piscina. Nosotros vamos a esta pequeña piscina que es raro encontrar una piscina aquí sin techo. Y esta es una de ellas. Momento de piscina. Allí está el Versi Accord Arena. Que es donde hacen los grandes conciertos, los grandes eventos con los grandes artistas que vienen. Aquí hay un puente que lleva del parque de Versi donde están las estatuas allá atrás que habíamos visto allá. Hasta la biblioteca. Y esta es la vista que tenemos aquí. Esta magnífica vista. Intento no filmar a nadie para que no me vayan a regañar. Y la piscina es pequeña. Es esta que está aquí abajo. Desde aquí desde la piscina. Hoy toco piscina. Tengan buen día. La piscina. Bien. Fuerza. Ya.